bienvenidos de nuevo a penumbra y no sabemos qué hacer porque hace mucho no jugamos. para, avanzamos más que esto. oh, ¿hemos quedado atrás? no, acá para... ¿se comió el tipo de esto? moviste la caja, ¿moviste la caja o no? sí, pero ya bajé, subí, eso ya lo hice. sí, ¿no estamos abajo con las arañitas chotas? no, eso ya lo habíamos terminado. ¿qué pasa? a ver, creo que el cuaderno nos dice... la entrada de la cueva se ha derrumbado, debe de haber otra salida. ah, ya terminé con todos los de ese lugar. para, uy, las pilas andan por el piso. pero tenés la otra. la barrita luminosa. y la barrita luminosa es como eterna. pero no ilumina tanto. este es gel ¿Qué es eso? Vaya, nunca había pasado donde tenía tanto miedo Tenemos que acercar más de 1 centímetro de mi escondite mejor que no lo mire Cualquier cosa en mi campo de visión podría asustarme y entonces sería acabado ¿Qué diablos? No veo nada Tanto de chatarra e inútil Mucho no sé qué Así veo mejor que ni ¿Dónde? ¿Qué hizo eso? Me iba a salir de frente a algo y... Algo vio No me gusta Esto Lo tomo atrás Ahí va Es un perro Tengo un perro Es un perro No es un hombre lobo ¿Qué sé yo? No le puedes atacar con algo No sé No tenés un arma Tengo un martillo Agarra los coñazos No sé Que no sé No sé Para dónde vamos Eso fue muy inteligente Dale hit, dale hit Me mata Ok, primero juego de terror en que puedo Toma, ahí está en el lodo Ay, estoy todo bien que se puede estar Ay, por dios, van a ver que mis traducciones con lax cerebral Ok, bueno, por lo menos sé que puedo matar a los bichos Bueno, si vienen de hunde Después me mandan 40 y... Vamos a ver, vamos a ver Vamos al office No me acuerdo que te quedaste sin analgésico Tengo carnita seca Tuvimos como 5 minutos por ese lobo de miércoles Me susto el lobo mierda ese Yo no pensé que iba a ser, no sé, un velobo, así como... Como un grunt Claro Eh, workshop Bueno, decidí ir por el workshop, no sé Dale un coño eso, a ver No, pero a ver que tengo que guardar algo Eh, ok He dejado una nota por si acaso Claro, como no habla el tipo, él escribe notas Fíjate las notas Linda notas No, 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 no No, es que dicen notas, pero son tareas He encontrado una puerta cerrada en medio de la mina Ok, eso es todo lo que es que no tengo Sí, no, ah No veías que hay otro No será el mismo Explosivo Vengo, yo vengo de la storage, ¿no? ¿Vos estás ahí? Sí Yo vengo de la storage, tengo que ir al office ¿No tenés que buscar lo explosivo? Y hacerlo reventar Pero no, no, porque la puerta está ahí Al lado de nuestro punto Ah Si no puedo pasar, tengo que pasar Esto justo acá De esta madre, yo me voy Me lo voy a topar de frente al bicho Sí, eso estaba pensando, ¿tú vas a ver qué ha dicho? ¿Pero no desde ahí de donde venís? No ¿Tú viste en la office? Ey, para grabar es el recién ahí No, esta te la podés llevar En pile, será como Ok O sea, no pesa nada de esa cosa, ¿cierto? Ok, algo cargó ahí Sí Sí, cargó un imbécil y se subió a la mesa Cargando, un imbécil subiendo Ay, oh ¿La cámara esa no será para los lobos? Ok La cámara sigue con aroma, aclara No se puede Ah, no, una vez que la saca este inventario no se puede guardar Ok La... La... ¿Venga, venga? Carne seca con aroma, o sea ¿Qué está acá no? Es como el Cry of Fear Se llena de calmantes, o sea, nunca se cubre el tipo realmente No, se droga, se droga, se droga y bueno Ah, tenés una llave Ok ¿Cómo va a funcionar eso? Y yo te cuento, la agarras y la metes en el... No, no va bien ¿No tendrás que pegar con algo? Agresión ante todo O no estará por acá A ver Oh, ¿qué tal largo es esto? Ay, Dios mío Bueno, está en español, dejémoslo así Sí, debe haber pasado hoja por hoja Dedos Led, led Un pico, no sé Bueno Eh, léan ustedes, porque si no lo vas a avanzar, nunca más el juego No, va a tener 8500 capítulos Backstream Ok Últimos que armar algo No, no, no es una Backstream no es... Como una... Oh, esa llave ¿Y esto qué tal largo? Ah, es cortito Oh, para Va, es cortito Bueno Tú decides Depósitos psicotrópicos en el fondo de la mina de la muerte Investigadores de la Universidad de Copenhague 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 Han sugerido que productos químicos perturbadores de la mente Unidos de forma natural a la roca pueden ser la causa de la alta tasa de suicidio en la mina de Groenlandia La universidad que ha estado llevando a cabo recientemente estudios en comunidades aisladas Mostró interés por primera vez en los trabajadores de la mina de plomo noro occidental el año pasado Descubrieron que incluso teniendo en cuenta la tasa naturalmente alta de suicidio de Groenlandia Las cifras locales de los últimos 100 años eran anormalmente raras 46 muertes por cada 100.000 habitantes y la media nacional es de 29 Ya es mucho Más avanzando Más avanzada en la investigación Los científicos diagnosticaron en muchos de los mineros Síntomas comunes a las primeras etapas de esquizofrenia paranoica Esto ha llevado a los investigadores a plantear La hipótesis de la existencia de depósitos naturales de ácido lisérgico en las rocas Una fórmula PH4 que ha sido recientemente descubierta Y que posee propiedades alucinógenas Pocos lugares estuvieron dispuestos a contestar Pero los que hablaron tenían su propia explicación Los espíritus Inuit Conocidos como los Turgai Viven en las montañas La universidad está esperando los resultados de las pruebas químicas Los estudios continúan Estos son los juegos que no sabes si estás drogado o es que están ahí Como en el Call of Fear Más o menos No sabes si estás drogado o es que están realmente El problema es que si estaba drogado el de Call of Fear Ha matado ya mucha gente Creo que se acumuló, se ponen automáticamente Ey, ¿es en serio? Eso no subió nada Bueno, y eran cuatro pilas Eso es para guardar Sí, bueno Es igual Se le ponen algo ahí, son muy truchos, ¿ah? No, ya fue No creo que ya Tanta historia en este lugar Dejaba que se pueda, así que Ahora ya fue Paralizada para dejar que se pueda Paralizada para dejar que se pueda Ya, pequeña No, no tiene ni Oh, really una hoja El gran libro de los explosivos Bueno, esto nos va a servir cuando queremos hacer explosivos Oh, es mucho Así que lo leímos O lo único que sé Que hubieron suicidios acá Y que estaba el otro tipo Te acordás que se comió Se comían las arañas Y parece que murió Intoxico No Yo lo leía eso Pero... Se guardó recién Sí No me digas que cargaron otro lobo Ah, que vieron el cargador 3, madre Son perros, no son... ¿Y para cómo zombificados? Sí ¿Está ahí? No me nada Justamente Para que me mueven a mí Bueno, tenés una llave Fíjate si no es Entonces no se podría pasar por el costado, viste? Se podría patear esta puerta vieja También tiene un lobo acá dentro Bueno, si ahí lo voy a tener que matar porque... ¿Por qué no es para bloquear la puerta? No, 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 no Creo que quiso sea más O esta, pero es igual que yo Sí, como que esa puerta está fácil de pasar No, 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 no 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 No, no No, no. No, no, no la pate Poné varias cosas ahí No, después no importa así que desarmárselo ¿Qué? ¿Sabes qué? Hacé lo que quieras Vine acá Ah, ladras mucho pero no pegás, güey Cerré la puerta Uy no Se va a correr No, hey, loco La habitación es muy chica Hijo de tu madre Tengo que fumar todos los calmantes ¿Cómo está Richo? ¿Puedes ser perro este? Está pixelado Mirá los pies Ya está Ahora vamos como Larry No, como Kenny a Larry No, pero hijo de tu madre No coordino una Bueno, ella está Sí, ha sido muy útil eso Las piedras pueden ser repensadas Pero caen como si fueran algodón No, es en serio ¿Estamos ahí? Dice, your location Estoy fuera del mapa Jodete, jodete Ok, bueno, pero se entiende Más o menos ¿Y esto han apelmazado piedras? ¿No era el capullo de los araños? Oh my god, es un grande Para que se buguee Por si intentan pasar por ahí Yo le puse un Marry Pero lo volteé con puertas ¿Pero por qué? ¿Por qué en un momento se...? ¿Estamos todo viendo? Este hormigonera ha visto mejores épocas Sí, tiene como 80.000 millones de siglos ¿Sabes? ¿Hormigonera? No, parece... Nosotros le llamamos mezcladores Mezcladores de cemento Es que ellos le llaman hormigón No le llaman así Ok, no toco eso porque va a explotar ¿Y no tenés que llevarlo? ¿No te acabas que necesitamos explosivos para algo? Pero si llevo eso voy a volar por los aires No recuerdo ni para qué había que usarlo Pero creo que había que... Para destrabar el hueco de la puerta Sí, debe ser en un lado Tengo vaccine Sí Por la negra ¿Recuerda? Sí Ok, bueno No tengo todas esas cosas Pero tengo vaccine ¿No tendrás que usar? Sí, vaccine Ahí tenés la pólvora Tenés toda la cuerda Y habrá que buscarla y donde le vas a poner el tono? si, el hueco esta mucho mas allá voy a ir a buscar primero la foto por esto no debe tener nada ok, claro, creo que necesito después de tirar algo ahí para ser un cañón no, primero vamos a ver las otras cosas eeeeh, tranquilo se relajo esto a ver me son un pelo pude llevarte una mano, genial alumbra mejor que mi cosa y no gastas nada no, en serio que no alumbra eeeeh, voy a ir al workshop y asi comienzo no, 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 no asi comienzo amnesia como estas? ahi esta el workshop que genial, vas a estar sin bodo miras tiembla prendete bueno es el intento de amnesia estoy tirando uu muy barato el intento es casero que crees que le haga? voy a darle unas tablas ahí ah, son todas tablas nada te rompe a eso a propósito no 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 eeeeh mmm es alta tecnología esto hace el rollito de alta tecnología fíjate ups sorry well done son estos juegos que no puedes tocar escape tal no, talé, talé talé very useful no ok no jodete 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 pero como hago para el motorista? gira vos la camara que es mas facil mas facil ok no no, no no se mueve rarisimo ahi esta hace lo que quieras ok voy al norte de negría que esta por aquí ahi 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 esta ahí muy al claro mira por acá uuuu Puedes jugar con la lámpara, men No sos Daniel Ni sos Mandus Oh, Mandus Es otro chacón Hicieron crear muchas expectativas Ahí es donde tenés que traer Adoro mi taller Es dos veces mejor para cazar Dejando a los otros Engullir sus caras Uno no puede evitar sentirse como Ah, te pude Uno no puede evitar sentirse como Cuatro de aquello Sin tal delicadeza No tiene sentido, sí Maldisco ratoneros a los que Mascar, pues Red tiene hambre De carne como si fuera ocho Y así seguirá Esto es posible gracias Únicamente al poner Al panel de botones Que instalé en la puerta Y aún así Parece como si hay Hoy la mente de Red Funciona arrebe Ah, hay que escribir Ocho, cuatro, uno, dos 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 Ocho, uno, tres ¿Ves que es alta tecnología? Otra vez oscuro No sé qué pasa Están ahí para guardar esas cosas No importa cuánto vamos, 20 minutos No, bueno, pero tocar eso para fumarte un poco Me busquen que me drogue Fasho, Fasho Neboles Ha sido diferente, pero igual que la otra vez Como si estuviera más contra, pero sobre qué Ser de fumado Marihuana para todo ¿Qué? Vieron algo malo venir Hay un hueco ahí Dios, más telas de araña Espero que el agujero estuviera allí antes de que las arañen Y no al revés Te hacen peor agujero que las ratas No quiero pelear contra las arañas No me gustan las arañas No Lo apague Well done, man Oh, my God Estuvo pensando lo que iba a hacer Estuvo pensando lo que iba a hacer Iba a cargo el sonido del metal Todo ¿Y esto qué? Si ¿Será para sacar las cosas de abajo? ¡Oh! ¡Con Killar! ¡Dios mio! Él se pega más que la ya Se va a apagar, si la... Escuché eso Toda Erexiar Si Creo que es para que no pasen las arañas Eso es terrible, ¿ah? O sea, ya si tenés ese problema con las arañas Creo que está para que te mudes de todo Sari, huevón No Ah, tengo una acá ¿Qué vas a hacer con eso? Lo voy a hacer por el salto Ah, con las maderitas Oh, Dios mio Ponen las maderitas Ah, ya pensaron eso No, ponen las maderitas Y subílos por las maderitas A ver, con las maderitas Si Ah, eh Genial, estas cosas se dan muy pesadas Super útil No, muy físico esto Pero... ¿No tenías otra? No creo que Si no sube, pero una no va a subir Por 8000 que en fondo Debería buscar otra cosa Un poco diferente con esto Salir de ahí Salir de ahí Ya veo que estoy haciendo todo esto el pedo Suele ser No, como aquí ¿Cómo me llevo esto? Tienes dos cajas ahí Sí, con dos maderitas Espero que se quede pegado ahí Dios mio Para que no tienen cosas mentales No, lo que pensamos Lo que pensamos que eran... Que eran arañas de ese... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Lo que pasó... Pero cuando se quedó ahí... Trabaja... Yo digo acá... Me cago moriendo... No... Eso sí... Van a pasar las arañas... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Tirar la batería... La batería... La batería... No tienen ácido la batería... Podría serlo que desintegrar... Bueno, ya está... Dejo acá por si me hace falta Dice que estaba muy vieja David... No sé qué cosa... Se buggea esa parte... Eso sí son arañas... Son unas motherfuckers arañas... Las cuales deben de medir como un edificio... Ok... Ya no... Se derribó el techo... Es que... Podría ser solo un trozo de hielo... Reflejando la luz... O más probable... En mi imaginación... Pero abajo no sé qué cosa... Parece algo... Se ve que el tipo... No cree que está cerca de la salida... Parece antiguo... Es tan viejo que ni siquiera sé... Para qué... Podría servir... O sea... Tirar el manivel y los abrir... Dos... No... Muy inteligente eso... ¡Oh! ¿Qué sos, men? ¿Qué le pasó? Saltaste como si fuera... Un... Ya basta... Te vas a morir con esa imbecilidad... No... ¡Ey! ¡Eso es terrible! Bueno... Todo tiene un bug... No... Tremendo bug... ¡Salí volando! ¡Eso es terrible! ¡No me estás más ahí! ¡Ven! ¡No me estás más ahí! ¡No! ¡No me estás más ahí! ¡No! ¡Ya no te metas ahí! ¡Para que esta no sirve para mí! ¡Dale! ¿Qué es que es plan? Vos con eso le podías dar a uno... A la puerta esa... Que dice que supuestamente... No... No creo que sirve... No sirve nada... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué onda? Voy a tratar de romper la arma... Una de esas y otra... No puedo... Hay muchas cosas... Genial... Un paso más... Para detonar estos explosivos... Sin parar parte del cuerpo... ¡Ah! Ya tenés la cuerdita... ¿O no? Acá está... Necesitas eso... Y... La pólvora... Y ponés la pólvora y tenés el mechero... ¿Viste? Esa parte donde estaban las piedras caídas... No... El paso de explosivos no me dejó entrar... Y... Bueno... Yo no sé por qué van a estar las explosivas... Si la tenés explosiva... Otra vez... Seguro que pago... La lámpara es súper útil... Al menos no la apagaste... No sé qué le pasa... Ya es mucho más cómodo matar a los lobos... Que estar esquivándolos... Es que creo que hizo... Que ahí en el principio... Pero dicen... No... Si no podés... Si lo podés matar... No le van a tener miedo nadie... No... No hay que buscar los explosivos... Y ponerlos ahí... ¿O no? Que te... No... Seas huevón... Mejor... No hay que... No hay que... ¿No ponen esa música de misterio? ¿Ya no saben si te van a comer los lobos? No me hacen una cuerda empapada... Tienen... Una mecha en condición... Oh... ¿Nos falta la mecha? A ver... Primero llevemos estos tallos... Si lo muevo mucho... Va a explotar toda esta cosa... Anda... A tirar... Creo que es sólo pólvora... Así que no debería... La polvo es bastante igual aquí Ni que fuera nitroglizarina Esto es TNT y la TNT no es solo polvo, así que tiene un poquitito nitroglizarina Yo creo que por las ruedas de aquí entra... Ahí no, ¿mejor o no? Si es que entra Ya te quito Veamos los manuales Te haré para hacerlo Ok, encontraron el explosivo, pues habría... Dice que tengo que romper la puerta O sea, todavía esto no está Y dudo que vaya a usar tantos explosivos para abrir la puerta Si, ya, si pongo eso a una puerta creo que huele todo a luz Es que sí, porque también tiene explosivos al otro lado O sea, hay que romper esa puerta Si Pues te falta la mecha Y te falta el coso para abrir el barril Va, no sé si lo hará Viste que esa... ese... Si, pero creo que esta ya tiene un poquitito Bueno, como nos pasamos por el... Vamos, vamos a hacer explotar el chavo Oh... Oh... Tush Uy, esta es una más chuca que otra A ver si la piedra sirvió por ahí Oh, hay vodka, si entra por el hueco Le diste una araña Oh... 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 Genial No... Oh... 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 No... ¿No teníamos otra habitación del otro lado? O sea, acá saliendo a la derecha ¿Qué es esto? De acá saquí tu barril Bueno, quería ¿No hay nada más? ¿La lámpara que apagaste? Sí, no recuerdo que está Buéééé Estos barril, que yo no sé si me requieren nada Sí, ¿cómo saca los barril ahí? Ah, no, están de decoración Ah, bueno Hermosa decoración Ah, diste toda la vuelta Bueno, ¿cómo te explico, Ben? Estamos ya a Dor Jodidos Le han puesto eso para comenzar a las arañas Ya te doy, te doy Qué bien, porque creo que estamos a punto de dejar Sí Estas cosas explotarán Son una latita chota Es donde guardan la carne No, nada explota O sea, nada explota porque no podemos explotar nada Yo quiero que explote Ahí me bugeé, así que mejor lo dejo Sí No, dejé Estas piedras que no sirven para mí No, esas irbo Ahí va abajo, miren Si abrí la puerta Ahí está, mira Abrí la puerta y ahí dejamos Esto debe ser más duro Mucho de esto es que le dé un perro con esto Se mueren los dos golpes Uh, interface No, no, no Se reventó la... Ok, perdón Fijate si no hay algo ahí Algo pasó con las texturas A ver si en una de las bolitas Estas Son como... Son aros Al estilo granada Son granada Esto explota, creo Son bombitas Son bombitas No sé la que una me va a explotar en la cara Oh Y eso Perfecto, un barril de pólvora Solo hay un agujero pequeño en la parte superior Pero no es lo bastante grande como para llegar al interior Ah, meterle la... La... Eso No sé, abrir el agujero con algo Pégale, pegó en un combo Va a explotar No, 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 no Con alguna de las... Usé la... Había un mundo cruel Ay, mi madre, güey Vuelve a la seca Esto es lo que necesitaba O sea Pensé que iba a morir No, no, no No, esto explota, en serio No, no, agarra la cuerdita Está Pero estos son para tirarlo a los perros No, tienen que tener otra utilidad No, mirá si tienen numeritos porque... Además, mirá ¿Ves? La abeja tenía una mano Eso va a explotar The fuck Usalo sabiamente O sea, podemos romper la... La puerta Ya estamos todos listos No, el hueco en realidad Lfar el hueco No, vamos a dejarlo Vamos a guardar Y vamos a ver la explosión en la otra parte Jejejejejejejejejejej Seguramente vamos a morir Pues nos vamos a acercar mucho la... Mirá la ganas de... Ya, en el amnise también había que ser una explosión ¿Te acordás? Sí, que había que tirar una piedra de lejos Para que uno... Era más simple En el amnise Nunca me acostumbraré Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Ok Chao